Desde Chiclayo, la región Lambayeque, registra 166 casos de violación sexual, entre ellos 53 casos corresponden a menores de edad. Escuchemos las declaraciones del General Policía Nacional, Marlon Anticona Fulca. El presente año, a partir de enero hasta la fecha, hemos registrado, según nuestras comisarías y unidades especializadas, 166 casos de violencia sexual. Entre ellos tenemos, a menores de 14 años, 53 casos. En comparación quizás al 2022, ¿esta cifra está igual o ha incrementado? Ha tenido un ligero incremento en comparación al año 2022. El tema es que, como ya las actividades prácticamente se han abierto ya, las actividades económicas, culturales, educativas, se están registrando más hechos de violencia. Aparte también que hay unas denuncias por tocamientos indebidos. Acá en Chiclayo tenemos la Comisaría del Norte, que ha registrado 15 casos. Tenemos la Comisaría de la Victoria con nueve casos, la Comisaría de la Cesariata, nueve casos. Sin embargo, tenemos este preocupante que estos delitos de violencia sexual contra la mujer, especialmente y contra menores de edad, las policías nacionales de Perú, a través de la Comisaría de la Comisaría de la Comisaría y la Comisaría de la Familia de Chile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.